Power of the blood Si decidiera quitarme todo e incluso no amarme más Si decidiera no perdonar ni cuidar Si decidiera no proveerme hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amargurar Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza siendo Dios Si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Yo te amo sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das ni de lo que haces Yo te amo sin entenderlo pero yo te amo Te amo porque tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Y te amo porque eres mi Dios Y te amo porque eres mi Dios Amor 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 ¡Suscríbete!